Me la navego en la sierra, modita la temporada Sé que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maíz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo, pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan Varias veces me han topado, los guachos por el camino Pero me miran bordón, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderá Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año levantan más La cruzan pa'l extranjero, por diferente frontera Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dice Paulino Los dólares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siempre es lo fino La sierra es una fortuna, y la hierba La sierra es una fortuna, y la yerba Cada vez que estoy contigo, se me nubla la cabeza Estoy ansioso de tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada, me sacude la tristeza Eres hermosa, más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Porque te amo, más allá de todo De uno y de todos los modos, y te respiro En cada uno de mis poros, porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre, desierto, a veces lluvioso Pero sabes, no me importa, porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece, de rodillas pido a Dios que tú me quieras Más por dentro que por fuera Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Porque te quiero pedir una cosa, deseo que sea mi esposa Porque te amo, más allá de todo De uno y de todos los modos Porque te amo, de uno y de todos los modos Porque te amo, de uno y de todos los modos Que te amo,урees y de todos los modos A las cuantas noches dejo de soñarte, a que santo se le reza pa' olvidarte No es normal y la verdad me estoy arretando, y es que no es negocio el extrañarte tanto Que se toma cuando duele hasta la sombra, si alguien sabe por favor que me responda A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida, no entiende que la guerra la tiene más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente, cuando se supone que me va a caer el 20 A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón, y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado, sacarte de mi pecho, vieras cuanto me ha costado Ya borré todas tus fotos, todas las conversaciones, y al parecer tu recuerdo no lo borro ni con mil aguardientes que me tomé A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida, no entiende que la guerra la tiene más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente, cuando se supone que me va a caer el 20 A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón, y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado, sacarte de mi pecho, vieras cuanto me ha costado Ya borré todas tus fotos, todas las conversaciones, y al parecer tu recuerdo no lo borro ni con mil aguardientes que me tomé No te olvido, no te olviden de mi Gill jamiel No te olviden, no te olviden, no te olviden de miAL Todos hablan, nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieron que fío se siente, el andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol, aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol, aquí abajo no, si sufre un montón Que baño, como no, si sufre un montón Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Oye, hoy en la siempre Para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca en tu sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres? Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Todo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca en tu sueño No pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel Saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros Sí, señor Gas Al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán de paz Tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro Por eso me comprometo A luchar por el equipo A luchar por el equipo Se prendieron las alarmas Pelotón, estamos listos Les vamos a dar su calma Hoy eso te necesito Tu experiencia nos respalda Tu experiencia nos respalda Pobres de mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos uno cuatro Más y uno más Porque cada vez los buenos somos más Y suena y suena Y suena y suena A luchar por el equipo Se prendieron las alarmas Se prendieron las alarmas Se prendieron las alarmas Pelotón, estamos listos Les vamos a dar su calma Hoy eso te necesito Tu experiencia nos respalda Pobres de mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos uno cuatro Uno así No más Porque cada vez los buenos somos más Aquí andamos con mis amigos de la editiva Vamos a aventar un corrido bélico Claro que sí, compa Luis R. Conríquez Para que se pongan a vaciar botes viejones Que se armen mi raza Saludcito a la buena mi raza muchachos Así suena esto compadre, ánimo Y así suena La editiva De Messi El compa Luis R. Conríquez viejo Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Culacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Si es el jefe Lo es y lo era Gira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena Un nene ¡Ya se armó viejo! Los menores ya se volvieron mayores Si lo que le sobra es gente Esta vida Esta vida no viene con instrucciones Y todos Vienen firmados por JGL Fue la gran manzana Donde el mundo presenció El juicio del siglo Al 701 Ahí en la sierra Lo recuerdan con cariño A Quimán del Señor de la Tuna Así el Chapo este en Culiacán Nueva York o la Luna Vierro viejones Vierro viejo